¿Qué tal? Muchísimas gracias a los seguidores de nuestras plataformas en redes sociales. El día de hoy con la noticia de que el timonel panameño Lenín Picota será el manager del Tren del Norte en la venidera Liga de Béisbol Profesional Nacional, que es la decimasecta edición. En estos momentos tenemos comunicación con él y le damos la más cordial bienvenida al Tren del Norte. Saludos. Como no, muchísimas gracias. Gracias por esa bienvenida. La verdad que muy conforme de poder participar este año con el equipo del Tren del Norte. Primer año en la Liga. Veo que las cosas se están haciendo bien. Creo que han podido tener una buena organización. Hemos tenido conversación de ya varias semanas y creo que hemos tomado una buena decisión poder participar y no solamente llevar un equipo a un torneo, sino con miras a poder conseguir lo primordial que es llegar a un campeonato. Don Lenín, precisamente, ¿qué le hace tomar la decisión y decir sí? Porque usted ya tiene experiencia en nuestra pelota profesional. Jugó en su momento como pelotero. ahora lo ha hecho en los últimos años como manager. Y bueno, toma la decisión de decirle sí al Tren del Norte. Bueno, la verdad que son muchos factores que han venido sucediendo. Como tú sabes, en la Liga Profesional actual, la moderna, como le llaman en Nicaragua, desde el 2004 que tuve la participación con los Tigres, donde llegamos a una final. Posteriormente, don Enrique Gastasoro, que fue la persona que me vio a mí como manager para poder dirigir a su equipo sin tener experiencia, que muchas personas podrían, que sin experiencia pude dirigir desde el 2016. Sin embargo, la experiencia la adquiere uno en el terreno durante todo el tiempo que uno jugó. Desde Asia, el béisbol asiático en Estados Unidos, AAA, en todas las ligas menores, en Puerto Rico, Venezuela, todos los lugares donde yo estuve. Y la verdad que eso le da a uno la experiencia para poder uno, al momento de tomar la decisión de dirigir, poder saber que no solamente dirigir el juego, sino que dirigir también parte de los criterios, las características, la formación de cada uno de los atletas, la psicología, la química, que es muy importante para mí que un equipo pueda prevalecer eso, porque yo creo que esa es la fortaleza interna que lleva un equipo a llegar donde llega. Fueron cuatro años que tuve la oportunidad con el equipo de Chinandega, del cual llegamos a la final cuatro años seguidos, dos veces campeones de la Liga Profesional y dos veces campeones latinoamericanos, y esperamos poder hacer un gran trabajo acá con el Tren del Norte también. Hablamos un poco sobre los jugadores. En estos últimos años usted se ha caracterizado por formar un equipo bastante joven, pero muy competitivo. ¿Va a seguir con esa misma metodología, Lenín Picota? Bueno, yo creo que uno siempre, cuando forma un equipo, siempre busca de ambas partes. Busca experiencias, líderes, que sean dentro del equipo líderes y puedan ellos aportar su conocimiento y sus experiencias con los más jóvenes. Y también saber que uno tiene que tener jóvenes porque tiene que pensar de que la Liga no es solamente para un año o dos años. Uno busca siempre mantener una formación de los atletas, de los jugadores, con mirada a que haya un futuro, tanto a medio plazo como a corto, mediano y largo plazo. Ese fue un trabajo que hicimos en Chinandega. Nosotros, el primer año era cuando habían siete extranjeros. Nosotros dependíamos mucho de los extranjeros, como así muchos equipos en la Liga. Sin embargo, los dos últimos años eran solamente cinco. Se dependía mucho del talento nacional. Y eso fue uno de los que nos ayudó, que nosotros durante los dos primeros años pudimos conseguir jugadores jóvenes, jugadores buenos. Y no solamente traerlos, sino darles la oportunidad. Yo creo que yo me he caracterizado por darle la oportunidad a cada uno de ellos, que lo que demuestren, lo demuestren en el terreno. Como yo siempre les menciono, mira, yo no siento a nadie. Cada uno hace su trabajo y el que se gane el trabajo en el puesto, se mantiene en ese puesto. Y el que batea va a seguir jugando, igual con los piches. Así que lo importante es darle la oportunidad. Yo creo que los muchachos jóvenes siempre necesitan oportunidad. Y yo me he caracterizado por dárselo. Ahora, se ha convertido en esta segunda etapa de la Liga de Béisbol Profesional Nacional en los managers más ganadores. Está entre los tres primeros. Eso también es una gran responsabilidad. Y responsabilidad que entendemos también asumirá con el equipo del Tren del Norte. Espérate, no escuché la primera parte de la pregunta. Antes de los tres. Sí, usted se encuentra entre los tres managers que han conseguido más títulos en la pelota profesional en los últimos años. Eso requiere de mayor compromiso. Por ende, se le hace el llamado. Y usted asume con compromiso este nuevo reto de dirigir a un equipo que va a debutar en la pelota profesional. Claro, claro que sí. Mira, primero que nada, uno busca... Ahí hay tres cosas, tres factores importantes que tienen que funcionar para que un equipo tenga resultados. Uno, contar con unos peloteros. Dos, un manager y un cuerpo técnico que pueda hacer el trabajo. Y tres, una directiva que tenga la intención y que tenga los deseos de que el equipo llegue hasta donde tenga que llegar. Hacer las contrataciones correctas. Traer los extranjeros que se necesitan. Formar un buen cuerpo técnico. Y de ahí nosotros nos encargamos del trabajo técnico. Yo creo que desde el primer momento hemos visto que el Tren del Norte ha estado bien organizado. Han tenido... Han hecho buenos movimientos. Yo creo que tanto se ha visto dentro de lo que es los medios, la prensa, las redes sociales, de que están haciendo las cosas bien desde el principio. Y eso demuestra mucho. Yo creo que uno, como profesional en esto, el resultado depende mucho de otros factores. Y yo creo que uno de los factores más importantes es el que hemos podido conseguir en el Tren del Norte. Comentaba un poco, sí, comentaba un poco sobre el cuerpo técnico. Usted ya con mucha experiencia en la pelota profesional de nuestro país. Me imagino que ya tiene en mente más o menos qué tipo de personal le puede ayudar para obtener el éxito en esta 16ª edición de la LBPN, que está prevista arrancar en los primeros días de noviembre. Bueno, sí, la verdad que el cuerpo técnico, lo primero, tener un coach de bateo que pueda... Pues yo soy... Mi especialidad es como técnico de picheo, de los pitchers. Yo creo que en eso pues tengo bastante conocimiento y puedo ayudar al coach de picheo que se vaya a contratar. Igualmente me gustaría la parte defensiva, que es una parte muy sensible, muy importante, más en un torneo corto, procurar trabajar mucho en la defensa, conseguir un buen técnico. Yo le he hecho una propuesta a la organización para traer a Tony Rodríguez, que ha estado conmigo en los últimos años. Tiene mucho conocimiento, jugador que estuvo con nosotros, el coach allá en Chinandega con los Tigres, ex grande liga de los Boston, de los Medias Rojas de Boston. Y es una persona que trabaja mucho en la defensiva, que es algo pues que yo necesito una persona que me pueda ayudar con la defensiva, además de ser coach de tercera, que es muy importante también para una carrera, puede significar un partido. Así que yo creo que formando un buen cuerpo técnico, coach de bateo, coach de defensa, con mi persona y el coach de picheo, yo creo que podemos llevar a un equipo a tener una buena base y un buen fundamento de juego previo al torneo. Ya para finalizar, oficialmente el día de hoy nosotros hacemos público que Lenín Picota va a ser el manager del Tren del Norte en la venidera edición de la pelota profesional. Pero entendemos que desde que se ha conversado con usted ya ha estado trabajando muy de cerca en la formación de este equipo porque todos, tanto nosotros como institución y usted como manager quiere obtener grandes resultados. Es así, mira, yo creo que ahora el nuevo formato de la liga donde cada equipo va a proteger a cuatro jugadores, yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy, muy meticuloso en la selección de los jugadores que nosotros necesitamos. Hay que tomar muchos factores en cuenta, hay que tomar el factor primero de que el estadio donde vamos a jugar, qué tipo de estadio es, si es un estadio de picheo, un estadio de bateo, los jugadores que a nosotros nos dejen, a los jugadores que a nosotros nos, después de que la escogencia de los otros equipos, nosotros podamos seleccionar, seleccionar muy meticulosamente lo que pueda ser más una fortaleza para nosotros y de ahí entonces poder saber al momento de contratar a los extranjeros cuáles son los puntos débiles y saber y poderlos fortalecer. De verdad que me siento muy contento por formar este año parte del Tren del Norte, esperamos a la afición de Estelí que pueda acompañarnos y apoyar a su equipo desde el primer momento, yo creo que eso va a ayudar muchísimo y darle nuevamente las gracias a la directiva y al equipo y a la organización por hacerme poder formar parte de ellos. Bueno, muchísimas gracias, no tenemos más que agradecerle y por supuesto una vez más darle la cordial bienvenida y estar atento a cualquier movimiento del Tren del Norte, algún mensaje en específico para la afición norteña en general que está muy emocionada porque tendrá un representante en la pelota profesional. Bueno, sí, un saludo, nosotros conocemos la fanaticada de Estelí cuando nosotros jugamos allá, sabemos que es una fanaticada bien exigente, de verdad que nos motiva muchísimo poder apoyar en el béisbol de Estelí, poder impartir nuestros conocimientos y no solamente eso, sino buscar un equipo competitivo para nosotros poder llegar a una final y Dios mediante a un campeonato. La verdad que los esperamos a todos en el estadio, estamos a la orden, soy una persona muy abierta, cualquier cosa estaremos disponibles y esperamos verlos pronto. Estimados fanáticos, ahí las declaraciones, las primeras declaraciones del panameño Lenín Picota, manager del Tren del Norte.